Música Bueno parceros, vamos a carmanizarles 8 de la mañana Vamos a estar todo el día con esta belleza A mi que les voy a estar mostrando lo que vayamos haciendo pues parceros Música 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 lo que les acabé de mostrar con esta pistola acá está la llanta para atrás también están revisando unas no se ve por el brillo pero ya le bajaron esto actualizo un poquito de acá ya también bajaron las dos llantas ahí están ya le bajaron esas dos llantas y por allá también ya le terminaron de bajar la otra no pasa la casa la llanta miren cómo se ve esto pues sin la llanta montada para los que no conocen ahí está el motor sólo que mueve la máquina capo el motor ahí y así está esto parceros pero de este lado de acá también se le bajó ya montaron eso para montar las copas este lado también ya la prendió el primo también la montaron solamente falta montar la montaña 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 ¡Suscríbete! 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 llegó el día de hoy, hasta acá les dejo este videito, ya quedo la mulita cargada, le limpiamos la cabina, le estábamos realizando unas cositas ahí en el motor, como una correa, se le brindaron los rines, las llantas. Ahí quedo, parceros, vean como quedo esa belleza, con un espejito vea, y que parceros hasta el día del video de hoy, parceros, la buena.